Grupo Cero Televisión Estamos en el Teatrío Grupo Cero Es sábado, son las nueve y cuarto Y tenemos una cita con la poesía de Miguel Oscar Menaza Vamos a cantar poemas de nuestro poeta Vamos a empezar con Ajara Cruz Vamos a seguir con el festejo que llevamos empezado hoy Por los cuarenta y cuatro años de Virginia Valdominos Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia Rubicunda voz En el propio centro de las células Fiera descarrilada Definitivamente me humanizó Buscó una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajara Cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Ajara Cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Cuando desconfío Los pequeños Los pequeños búhos Los pequeños búhos Ajara Cruz Ajara Cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Rompo contra mi propio cuerpo Rompo contra mi propio cuerpo El abaco Dejo de contar Me sumerjo Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir Amar Hablar Seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilado Descarrilado Mi destino Descarrilado Mi destino Descarrilado Mi destino Descarrilando Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz A Jalacruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A Jalacruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir A Jalacruz A vivir A vivir A vivir Perfecto Al revés A vivir 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 que harán conmigo, conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. ¡Bravo! Muchas gracias. Felicidades, Virginia. Un abrazo. Muy feliz cumpleaños. Vamos a seguir y vamos a cantar La Vejeza. Un poema de Miguel Oscar Menaza, que no se le hubiese podido correr a otro. Ese texto. La Vejez, la Vejez, me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor de pasados, o muertos queridos, para conversar. Mirando siempre adelante, La Vejez casi no existe. La Vejez, me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor de pasados, o muertos queridos, para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumano, pero llegar a los cien años, no costará casi nada. La Vejez, la Vejez, me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor de pasados, o muertos queridos, para conversar. Y si se me remitiera, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor a ratos. La Vejez, la Vejez, me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor de pasados, o muertos queridos, para conversar. Si se me permitiera, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor a ratos. La Vejez, la Vejez. Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones. Varias tiras hacen falta, para poder lo que pude, y según las estadísticas, vivir vivo solo una. ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente. Tal vez una hada madrina me hechizó con su belleza. O tal vez de las estrellas, viene todo mi saber. Nunca quise ser tan alto, pero de joven, muy joven, entre hombres y mujeres, comencé a sobresalir. Y hoy que ya no tengo remedio, todo el mundo habla de mí. Hasta en el casino dicen que soy un gran jugador, que soy un gran ganador. ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente. Tal vez una hada madrina me hechizó con su belleza. O tal vez de las estrellas, tiene todo mi saber. Nunca quise ser tan alto, pero de joven, muy joven, entre hombres y mujeres. Comencé a sobresalir. Y hoy que ya no tengo remedio, todo el mundo habla de mí. Hasta en el casino dicen que soy un gran jugador, que soy un gran ganador. Tengo que estar contento con mi vida, mis realizaciones. Varias vidas hacen falta para poder lo que pude. Y según las estadísticas, vivir vivo solo una. Días antes de cumplir 81 años. Esa es nueva, ¿no? Sí. Ahora vamos a hacer otra nueva. Voy por la vida, buscando el camino para el alma. Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma. Tal vez ya no existan almas. O tal vez lo poderoso la retiran del mercado. Que para tener un alma se necesite un millón, o ser amigo de un curado. No hacer el amor con Dios, como hizo Santa Teresa. Y me dijo con ternura, si ella pudo, podré yo. Voy por la vida, buscando. Que siga buscando, que siga buscando. Y vamos a seguir con las canciones. Vamos a cantar una canción que se titula Cumplir 75 años. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo. Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me la van de comer, verdura fresca. La carne estaba prohibida, como en la religión. La carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo. Y yo casi llorando, le dije adiós. Camino de mi casa tuve miedo de mí. Amor solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia. Porque los pobres creían, que a mi edad, sexo no había. Que a mi edad, sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad. Comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los setenta y cinco. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Tomo vinculado. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Ah, por eso que Ni siquiera Teresa Está mirando el partido Entonces vamos a cantar Ahora vamos a ir para Argentina Partir por el Shaman Vamos a ver ¿Cuáles son los resultados? Iban 2 a 0 2 a 0 Ganando Argentina ¿Y contra quién juega? Australia Ah, bueno, estos pueden perder ¿Cuáles son los resultados? Partir par les chemins où nichent les cœurs qui connaissent l'amour La poésie nous accompagne Elle nous accompagne aussi ses douze amies Comme la neige que nous avons vue tomber sur notre cordillère Aigle marin et condor doré Guide nos pas Nous abortons avec nous la letra Celui qui ne se contamine pas Arrugle son être face au scandale de la chair Pam 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 Bam 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 Et les gens de leur jard de vin Nous attendent pour étancher la soif De petites étoiles jaillissent de nos mains Éclis silencieusement vers la vie O adviennent les origines Là, la lumière des étoiles est insuffisante Nous cherchons le soleil Notre destine, la parole ¡Papapam! 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 Muchas gracias. Argentina 2, Australia 1. Quedan 8 minutos. Bueno, vamos a seguir cantando y vamos a cantar un tango a favor de Argentina. Dice Menaza, paganos, el Papa es argentino y la televisión no pasa el partido de Argentina. ¡Uah! Entonces. Está Menaza, mirándolo, entonces, ¿no? No, no pasa nada. Bueno, pero lo tendrá en alguna otra cadena, no lo tiene en la pública, pero... ¿no? Vamos a ver. Para Argentina. Naranjo en flor, Homero Expósito. Era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor y de esa calle, y de esa calle del estilo, calle perdida. Dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento Perfume del anajo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz ¿Quién habrán hecho mis manos? ¿Quién habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento Perfume del anajo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz Bueno, como no está terminado el partido, seguimos Garganta con arena Ya ves, el día no amanece Hola, cogo y leche, cantame un tango más Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar es siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó Tu voz de duendes y fantasma, se respira con el asma de un viejo bandameón Canta, garra, canta con arena Canta, garra, canta con arena Tu voz tiene la pena que mareda, no canto Canta que Juárez se condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón Canta, la gente está floreando Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta, que te lo hilo desde el cielo Debajo de tu almohada un verso te dejo Cantor de un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicios de canto Ya ves, a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Canta, garra, canta, camarena Tu voz tiene la pena que malena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco abandonado Canta, la gente está floreando Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta, que te lo hilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejo ¿Qué, han ganado? Muchas gracias Ya en el último minuto Siguen igual, 2-1 2-1, bueno En el último minuto, 2-1 Vamos a ver si le da prórroga Ah, que quieres otro tongo, tú veo Bueno Entonces Vamos a Para la victoria Para la victoria de Argentina esta noche Vamos a ver Acariciame el sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento Al viento Las campanas Dirán Que ya eres mía Y locas Las fontanas Me contarán Tu amor La noche La noche Que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas Celuosas No mirarán Me pasan Y un rayo misterioso Arándido en tu pelo Luz y árnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo El día que me quieras El día que me quieras No habrá más Que armonías Será clara la aurora Y alegre El manantial Traerá quieta la brisa Rumor de melodías Y nos darán las fuentes Su canto de cristal El día que me quieras Endulzará sus cuerdas El pájaro cantor Florecerá la vida No existirá El dolor La noche Que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas Celuosas La mirada La mirada Pasan Y un rayo misterioso Arándido en tu pelo Luz y árnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo Muchas gracias Muchas gracias El día que me quieras De Alfredo Luz y árnaga Y entonces ¿Ha ganado? Sigue, sigue Minuto cuatro ¿Cómo? Minuto cuatro De la prórroga ¿Pero porque hay prórroga? Sí, a la verdad Porque a veces Según las faltas Que haya habido Pues se determina Que Ah Gracias La última Entonces Vamos a seguir cantando Para Argentina La mano A clé de moi-même Corporelle, même avec mes paroles J'aimais tant de beauté, je t'ai sauvé Et je commence par produire mes désirs Ampli lune mouillée par les pluies précises de l'été Cet été-là, où sanglant et tacitur J'ai baisé ton nom caché entre les pierres Des saphirs, des émerauds d'enrouer Par le manque d'amour entourait ton corps C'était mon devoir Comment tu mourrais Entre la blanche écume de ta rame Athlète de moi-même Corporelle, même avec mes paroles J'aimais tant de beauté, je t'ai sauvé Athlète de moi-même Corporelle, même avec mes paroles J'aimais tant de beauté, je t'ai sauvé Eh, 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 je t'ai sauvé Muy bien, muchas gracias Entonces, ¿qué hora es? Vamos a intentar cantar En essayant En essayant de te donner Toutes les heures J'ai coupé les heures en mille morceaux Pourtant donner plus J'ai ouvert le cœur du temps Et je l'ai fait caresser Grimace de lumière pour tes yeux Ma petite agonie Ma petite agonie J'ai bâché comme un possédé Sur tous les chemins Sans compter les pas Sans rêver aucun rêve Parce que tout était pour provoquer Un sourire Et l'entrée heureuse Sur la face sombre De l'amour Et toi, parfois, tu riais Et tu comptais pour mon béat Des baisers et d'hommes Que je te donnais Pendant que tu dormais Des caresses enivrantes Sueurs gauches et insondables Et dans tes rêves fragiles Moi, j'étais un homme qui marchait Quelqu'un qui n'arriverait jamais nulle part Un monde est muni Un collier invisible En essayant de te donner Toutes les heures J'ai coupé des heures En mille morceaux Pourtant, dans les plus Et j'ai ouvert le cœur du temps Et je l'ai fait caresser Grimace de lumière Pour tes yeux Ma petite agonie Ma petite agonie Aplausos Muchas gracias Bueno, vamos a ir terminando Y vamos a cantar Nuestra canción preferida Que ya ha terminado Y en cada dos Muy bien Dos a uno Muy bien Enhorabuena Argentina Enhorabuena Enhorabuena Sin arrepentirme Sin arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez Tal vez Por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez Por algún pecado Propio Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez Tal vez De mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque Aunque me fuera Muy bien Se ve Que no tengo Claro De qué Arrepentirme Hoy Jamás Me arrepiento De la mañana Por vivir Por vivir Enhorabuena Se ve Que no tengo Claro De qué Arrepentirme Hoy Más Me arrepiento De la mañana Por vivir Enhorabuena Y de los cien Por revivir Más De los cien Fui a hacer cosquillas A la garganta Y me lo paga Bueno Hemos hecho Un concierto Un poco acatarreada No salió del todo mal Así que Repetiremos Está previsto El próximo Concierto aquí El 17 de diciembre Y mañana Seguimos con las actividades De Grupo Cero Televisión Si habéis llegado Hasta el final De ese concierto Es que ya Conocéis Toda la programación De mañana De las 5 De las 6 Y de las 7 Nos vemos mañana En Grupo Cero Televisión Muchas gracias Hasta luego Un abrazo a todos Chao Chao Adiós Chao 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 Gracias.